Oye, aquí estamos con Edwin, Edwin, te vamos a dar un recorte de bendición, ¿estás ready? Sí, ya tú sabes, papi. Dime qué te vas a hacer, dime. Puedes dar un blow, papi. Hacemos un blow arriba, ¿qué te pasamos? Es las tres altas. Vamos allá, vamos allá. Era esto, era esto. Oye, vamos a ciclarlo hoy, vamos a ciclar aquí en la Palada de la Citra. Vamos a ciclar a Edwin, Edwin, ¿estás ready por un recorte de bendición? Sí, papi, ya tú sabes. Estamos ready, era esto, era esto. ¡Ea! Ay, 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 ay. Encantada, dime, estamos ready, estamos ready. Chiquete la línea, chiquete la línea. Un saludo, papi. Un saludo, papi. Un saludo a los míos, 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 papi, así que a la isla, gracias al nombre, papi. Que los bendiga. Hasta que nos fuimos cancha a cancha, óyelo.